El Palacio Real de Tatoi, un paraje de cuento rodeado de bosques de eucaliptos a menos de una hora de Atenas, adquirido en 1871 por el el rey Jorge I de Grecia por 300.000 dragmas, se prepara para abrir sus puertas en 2023 tras una obra de titanes. Fue el hogar de la infancia de Doña Sofía y allí, en el jardín, están las tumbas de sus padres, los reyes Pablo y Federica, junto a una veintena de miembros de la dinastía griega. Tras el golpe de los coroneles en 1967 y el referéndum que mandó al exilio a su hermano, el rey Constantino, a quien el socialista papá Andreu le expropió en 1994 todos sus bienes despojándole incluso de la nacionalidad griega, quedó en estado de absoluto abandono. Volver a Tatoi fue un golpe a todos mis recuerdos, declaró la reina Sofía en 1998, cuando visitó el palacio en su primer viaje oficial con don Juan Carlos a su país natal. Mucho han cambiado hoy las cosas en Grecia, tanto que en 2013 el exmonarca pudo regresar a su patria tras casi medio siglo de exilio en Londres, afincándose en Portogeli, en la costa del Peloponeso. Posteriormente, en 2019, el gobierno del conservador Kiriakos Mitsotakis, en buena sintonía con Constantino, decidió recuperar el viejo esplendor de Tatoi y con una inversión de 130 millones de euros, convertirlo en un centro de atracción turística. Un ambicioso proyecto que tendrá incluso su propia marca de productos ecológicos como vino, que aceite, huevos y miel producidos en las 4.500 hectáreas de Tatoi, a semejanza de lo que ha hecho el príncipe Carlos de Inglaterra en su residencia de Highgroves. El complejo albergará un espectacular hotel de 5 estrellas con spa, y contará con restaurantes, tiendas, campos de deporte y centro de convenciones. Pero la joya de la corona será el museo, que tendrá su sede en el propio palacio y expondrá numerosos recuerdos de un monarquía que, limadas viejas heridas, ha recuperado el respeto de buena parte del pueblo griego. Y es que, entre golpe y golpe de piqueta, no paran de surgir tesoros históricos. El último, hace unos días, cuando en 235 cajas cubiertas de polvo almacenadas en la vieja bodega se descubrieron 4.000 botellas de vino y otras bebidas alcohólicas con sus etiquetas de colección de incalculable valor artístico. Entre ellas, míticos caldos como Chateau Margot, Chateau de Vincennes, Chateau de Rothschildo, la botella especial de cerámica que el whisky Chivas sacó para conmemorar la subida al trono de Isabel de Inglaterra. Por no hablar de otras curiosidades como viejas latas de refrescos que llegaron al palacio antes de comercializarse. Anteriormente ya habían salido a la luz otras joyas de la dinastía, por ejemplo, en el viejo establo, en centenares de cajas añosas, se encontraron muebles de época, lámparas, alfombras, fotografías, documentos y hasta juguetes. Lo más curioso fueron 70 maletas y baúles de viaje que pertenecieron a la reina Federica, madre de Doña Sofía y abuela del rey Felipe. Aunque quizá el hallazgo de mayor interés histórico, oculto tras la montaña de cajas apiladas hasta el techo, fueron doce carruajes de época. Uno de ellos, el utilizado por don Juan Carlos y doña Sofía en su boda en Atenas, el 14 de mayo de 1962, que fue adquirido por el rey Jorge I para su proclamación, y lleva el escudo de armas de la dinastía griega. También el usado por el rey Constantino en su boda con Ana María de Grecia. Todos ellos, tras ser limpiados y reparados, se expondrán en el Museo de Carruajes Reales junto a otros ocho automóviles de época encontrados hace unos meses, entre los que destacan dos MGTD de 1952 y un Rolls Royce Phantom de 1938, que es una excepcional muestra de lujo de la época. De aquí a su inauguración, Tatoy puede deparar nuevas sorpresas, recuerdos vivos de una etapa dorada, que seguramente a la reina Sofía le emocionará volver a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!